¡Eso nos vamos con otras cuentas más, oiga! ¡Ay, ay, ay! ¡Taca, taca, 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 taca. ¡Ay, soy como la mariposa! ¡Ay, que anda alrededor de la bejeda! Ay, que anda el rey por la abejuela, ay, aunque me dé que me las alas, ay, siempre soy su sentinela. Ay, soy como la mariposa, como la mariposa que va volando, tengo mis amorcitos de vez en cuando. Ay, soy como la mariposa que va volando, que va volando, ay, sí, la mariposa tiene sus amorcitos de cualquier cosa, como la mariposa, linda y preciosa. Ay, soy como la mariposa, ay, que la toca bonito. Toca re bonito y bonito, y está ahí, no hay nada.